Aquí en este escenario, aquí corre Orión, el capitán de Boca, aparece Boca. Aquí está Boca Juniors, con su nuevo capitán, que ha sido todo en incógnita en esta jornada, Marcelito. Y aquí está River, con Leo Poncio a la cabeza. Aquí están River y Boca, Pocky River, en Mar del Plata. Y un extraordinario momento, que es acompañado por estas luces de colores de Júpiter.